La idea y el sueño es por supuesto levantar el título, llegar a la final, pelear por el campeonato. De hecho, yo creo que el desempeño del equipo ha sido uno de los mejores del torneo, de hecho con un cuerpo técnico nuevo, creo que nos pudimos adaptar muy rápido al estilo de juego del profesor Solari. Y yo creo que eso fue lo que nos ayudó bastante. El esfuerzo ha sido grande, nada ha sido regalado, no es que hayamos pasado esta primera etapa caminando, no fue caminando estar ahí arriba, todo tiene un trabajo previo, un trabajo en la semana, un análisis desde la pretemporada. Ha sido duro el hecho de no tener una preparación que otras veces por la pandemia. Detalles que de repente la tele y la afición no lo ven, que no están en el día a día con nosotros. Que tenemos que superar los millones de pruebas de COVID, bajas de compañeros por lesión por no tener una buena pretemporada, bajas de 15 días por prevención de COVID de algunos cuando están sanos y se pierde otra vez ritmo. Pues muchas cosas, entonces cuerpo técnico nuevo, algunos jugadores nuevos, mucho jugador joven. Todos tiramos para el mismo lado, el entrenamiento trabajamos día a día fuertísimo, no damos ninguna pelota por perdida porque la verdad que como entrenas, juegas, así que el equipo trata de trabajarse día a día lo máximo. Y yo creo que muy poca gente pensaba que este club tan rápidamente pudiera hacer un torneo así. Entonces creo que eso habla bien del grupo, del compromiso y de la actitud que han tenido todos ante las adversidades. Clasificamos entre los primeros cuatro, perdón, que era el objetivo que nos pusimos al principio de temporada. Para mí todo este torneo ha sido complicado, todos los equipos. No había ningún equipo que nos haya facilitado los partidos, para nada. Yo creo que todos los equipos hemos respetado, hemos jugado de igual a igual, de hecho hemos tenido oportunidades de ganar y la verdad para mí creo yo que no hay ningún equipo en el fútbol mexicano que sea débil. Y bueno, se viene la liguilla, se viene la parte más linda, donde no hay margen de error. De tener esa mente ganadora, esa costumbre de ganar partidos y claro, esta es la primera etapa. Ahora se viene la etapa más difícil en el fútbol mexicano, que es la liguilla. Que bueno, si cometes un error podés quedar afuera. Pero lo veo bien al equipo, lo veo concentrado, lo veo trabajando siempre humilde. A estadio que vamos siempre están apoyando, están alentando hasta el último minuto. Cada juego vamos a salir muertos, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Sin duda tenemos la confianza de poder llegar hasta la final. Me visualizo cargando la copa. Creo que estamos para salir campeón.